Nathalie Humaña le dejó claro a sus compañeros que estuvo al tanto de muchas de las cosas negativas que dijeron de ella, pues de que salió de la casa de los famosos Colombia dándoles a entender que no estaba muy contenta con sus palabras e incluso dejó entrever que ella también podía decir varias cosas negativas sobre ellos. La actriz sorprendió a muchos televidentes luego de que la producción del reality show anunciara que estaría de reingreso a la casa estudio, después de haber sido eliminada por el público hace varias semanas generando todo tipo de comentarios en redes sociales y no solamente generó furor en las plataformas digitales sino también entre los habitantes actuales de la casa de los famosos quienes quedaron atónitos ante la sorpresiva entrada de la participante quedando aún más asombrados al conocer que no estaría de paso por unos minutos sino que se quedaría cinco días. Durante sus primeras horas la colombiana empezó a interactuar con todos sus excompañeros inclinándose más por los miembros del Team Galáctico para la gran bienvenida que le hicieron y para conocer un poco más sobre Sebastián. Sin embargo también se reunió con varios de los del Team Papilla para hablar de las diferencias entre ellos, lo que más se sintió cuando a través de la señal de VCRCN pudo ver que varios de sus compañeros hablaron de ella mientras ésta salía. Nathalie dijo si me duele que hablen mal de mí porque es una cosa es que hable afuera la gente que uno no conozca pero ¿por qué uno está parchado aquí bacano y que hablen así es muy maluco? En la misma conversación la actriz adelantó que este tipo de comentarios no eran de su agrado y que podían generar una reacción en ella jugando con la idea de que así como sus compañeros han hablado de ella y que ella también pudiera hacerlo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.